Hola que tal peces de Tarantao que haga risa estamos acá en San Pedrito Pecio no esta huevada de San Pedrito que estamos aquí San Pedrito en pandemia pecochoso así que ven síganme peci idiota Rumbame cantando a chimbote Estamos por acá por la plaza 28 Vamos a hacer unas tomas para que ustedes puedan ver todo lo que es la pandemia Bueno lo que es este San Pedrito en pandemia así que vamos a dar reclado Hola peces de Tarantao que haga risa Esta es mi ciudad chimbote pe mano claro hoy día es San Pedrito sin huevadas en pandemia Así se vive en chimbote San Pedrito Hoy Pedrito sabrá Oh Don Pedrito que fue No me moletes idiota estoy que cago Ya pe Don Pedrito no se molete también sin huevadas caguerrisa Ya hoy día voy a narrar no Bueno acá están los cómicos ambulantes siempre no faltan los cómicos no claro pego Este de acá ahora todos se han venido a la 28 de Julio peces este me entiendes o no Antes no era acá antes era allá en la plaza de armas Ahora todos se han mudado para acá Acá están los niños ahí no están pez dibujando todo piola todo elegante si o no claro Caguerrisa pez hermano Ay 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 Ya pe como podrás notar hay harta gente mano Ya en pandemia así se vive pez Tenía que haber más gente ah sino que como estamos en pandemia Nadie sale casi ya pez Vamos a ver que encontramos por acá pe por el día de San Pedrito 2021 Ah lo pesa tarantado Estamos haciendo un recorrido de todo lo que podemos ver por acá Bueno acá un pelado y pelado de mierda ese pelado cabececodo que fue Ay 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 si o no Claro A ver que hay por acá Ay 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 Ah tanque modelan creo ah A ver a ver a ver Un chasumare un ta bien ah Oye esa calavera Oh hijita Estas bien dicho tu vieja Estudia No mamá Mostrar el culo quiero Ahí tape Bueno por acá seguimos viendo ¿no? Eh ahí están toda la gente con su familia Vienen a ver Todo elegante ¿no? Ahí las chicas se creen modelos Eh por acá está haciendo las tomas Es este todo elegante Peto piola ¿no? Esta que busco hormigas creo que esta que firma Seguimos viendo que chucha más ha traído pe San Pedrito no sin huevadas Por acá pelatarantado me está siguiendo Está haciendo unas tomas elegantes Todo piola sin sin movimiento pe Claro Mira por acá ya hay más gente Por acá están lo que están las comidas Todo lo que traen ¿no? O sea comidas por la hueva Porque realmente si todos los días bajo al centro hay comida Trajeran artesanía No hay ni mierda artesanía mano sin huevadas Por la hueva San Pedrito mano Este año estaba cagado ¿ah? Sin huevadas Que api por acá El atlantado de mi primo me está siguiendo Y por acá voy a mostrar algunas tomitas pe Lo que trae San Pedrito Gente acá estamos en donde están Todo lo que son La comida de San Pedrito Ah poca poca por acá Eh ay Poca poca por acá Todo esto son este Todo lo que trae San Pedrito Así que Vamos a seguir recorriendo las calles de su bote Así que vamos a darle Esto es lo que trajo San Pedrito ¿no? O sea comida peor La gente viene acá a vender su comidita No Bacán elegante pepapi Y acá está la gente mirando Que es lo que San Pedrito ha traído el día de hoy El 2021 papi En pandemia Por acá está la gente Sale con su familia A distraerse ¿no? Ahí también lo están cagando al chancho ¿no? Lo están haciendo chancho al horno Puta lo cagaron a tu ex causa sin huevadas Nada no sé o no Por acá también hay muchos talentos que han venido este año ¿no? Como por ejemplo acá Este talento Bueno gente También encontramos distintos tipos de artistas en esta fiesta Como por ejemplo la casa que vuela Esa que se ornea y Esa que poca poca Vacancia o no Eh vamos a ir ver más cosas que hay en esta fiesta Vamos en fiesta San Pedrito de la Pandera Así que vamos a seguir Ya mano Ya pe acá Mi causa se cagó Mi causa Bájate de ahí te vas a caer Idiota Ah no no Ese es un aladino Pues mi causa es Claro Está que se hornea ahí ¿no? Está duro creo Sin huevadas ¿ah? Claro ahí está pues este Está flotando No se cree Goku Idiota No es el talento que vienen acá chimbote hermano Hay que apoyarnos el talento Claro Este No yo sé el truco Ahí está sentado en un fierro Cree que viene a huevear a la gente acá sin huevadas Ese mi tía con el algodón ahí Claro Y por acá están las artesanías creo ¿no? Ollas Un negro Eh No pues no se había un negro que pasa por ahí Me acape Me acape Me pone oscuridad mi cámara Claro Por ahí también pues este Están lo que vende la gente No venden huevadas Pues trajeran artesanillas pesijitas Pues no se hace así Pues en el caso sumario Está cagado está esta esta este Este San Pedrito sin huevadas ¿ah? Bueno traen collares Bueno Lo que veo siempre acá ¿no? O sea me veo al centro la misma vaina pues un Pues un Pues ahí también venden este cosas ¿no? Ya no hay nada ya a causa Por acá están los niños ¿no? Los niños El futuro del país ¿no? Claro Futuros choros también Sin huevazo Y ya regresamos otra vez a acá Porque otra vez están modelando Un tasumario Caguerrizo Bueno Acá estoy con el idiota de mi primo ¿no? Acá están Pues ahí voy a dejar su Su Instagram Su página Para que lo sigan Y vayan a reportar su página ¿no? A chucha si no era ¿no? Que le vayan a seguir papi Ya pues acá estamos haciendo unas pequeñas tomas Y a este este es el mar ¿no? Lo ves de otro color De repente Claro pero que Te juro ¿Cómo no va a estar de ese color? Te juro Si la gente para cagando Cagones de mierda Son Botan basura en el mar No había idiotas Para que dan cola y la causa la firme O La playa gente Eso es lo que la gente también este Como día es el día del pescador El día del pescador Acá no quiero decir idiota Sí Sí ¿Por qué estás la mierda? Te juro Esrants por diapos Pero no Antes de esta cosa . . . . Cuatro, dos, uno y cero. Leaving you alone, until you find your way back home. Until you find your way back home. You find your way back home. Esta es la historia de San Pedrito. Pocos no saben, ahora yo les voy a contar, pese atarantaos. La devoción al patrón San Pedro data desde los tiempos coloniales, ¿no? Claro, en que desembarcaban la imagen del señor crucificado. Los primeros huanchaqueros provenientes de la caleta de Huanchaco en el departamento de la libertad se asentaron por los años de 1750 en la bahía, ¿no? Claro, o sea, nos cagaron, pe, sin huevas. El Ferrol. Claro, sí se llamaba, pe. En la costa del departamento de Ancash. Claro, mi ciudad, pe, papi, cague risa. Apareciendo el nombre pre de Chimbote. Como se puede demostrar con patrón vecinos del Villa de Santa. Y la ranchería de Chimbote, pe, claro, por donde yo vivo, pe, pura ranchería, sin huevas, cague risa. Realizado por el cura Manuel Castellanos, el 12 de agosto de 1813. Que incluye a 24 personas, entre niños, adultos. Con el culto, el patrón San Pedro, se inicia en la iglesia de Chimbote. Una pequeña imagen de piedra traída por los pescadores, ¿no? Sin huevas, claro, los huanchaqueros que se llamaban. Que por su tamaño se le dio ese diminutivo. Claro, pe, si o no. El mismo que se celebra cada 29 de junio. Hoy día les subió tarde, pero no haga sobra, pe, causa, cague risa. Donde es acá, de la parroquia. Solo que este año no la han sacado porque he estado con frío, pe, si o no. No es que estamos en pandemia, pe, huevón. Para ser paseado por toda la bahía, ¿no? O sea, lo paseamos a San Pedrito por toda la bahía, ¿no? Lo llevamos también a este... Lo sacamos al mar, lo paseamos en barco. Y así San Pedrito, feliz, pe, causa, feliz. Claro, esa es una historia que te estoy contando. Pe, papi. Responsabilizando a la Municipalidad Provincial del Santa. Claro, ¿no? Esa es la fecha que se celebra. Ya después ya, pe, dura dos días. Y después ya no hay más San Pedrito sin huevadas. San Pedrito regresa a donde yo estaba, pe, señor. Claro, ahí muriéndose con frío. Esta es la historia que pocos no saben, ¿no? De repente eres nuevo y no sabes cómo fue la historia de San Pedrito. Esa es la historia que te conté, pe, papi. A mi estilo te lo estoy contando. Ya. Ahora ya haberles contado, pues ahora sí ya me voy a cagar. Hablamos. Oh, siguen ahí, causa. Déjame cagarme, papi. El fin del video ya, pe, este, vamos a, esperenlo en el canal. Vamos a sacar más videos. Así que ya nos estamos despidiendo de la fiesta patronal San Pedrito 2021. Cabe risa. Así que, gente, nos veo en el próximo video. Chau.